Sujetos en motocicleta balearon a una pareja que viajaba en un auto. El hombre falleció y la mujer se reporta herida en estado grave. La agresión sucedió en el cruce de Juan de la Barrera y San Isidro en la colonia Lago y Sachera en El Salto. Los agresores solo han señalado que viajaban en moto sin proporcionar mayores características. El autocompacto de modelo reciente quedó varado en la calle con la pareja en su interior. Ya se investiga la identidad de los baleados y el móvil de la ejecución. Para Noticel.mx Sergio Enrique Hernández